Hola a todos, soy Eduardo Mateos de Corrunamaraton.com y este vídeo de qué va a ir hoy, pues hoy tenemos el análisis del Garmin Forerunner 955 en este caso del Solar, que es la versión que yo he comprado con principalmente las 10 novedades o 10 cosas que tienes que saber acerca del FR 955 así que si te parece, sin más dilación, vamos directamente con el vídeo y empezamos por la primera cosa que debes saber, que es que tenemos dos versiones está por un lado la versión normal, la versión tradicional, el Garmin Forerunner 955 y en segundo lugar tenemos la versión solar, que es nuevo para este modelo del Forerunner que es la primera vez que llega la carga solar a los Garmin Forerunner si recuerdas, antes comenzó a través de los Instinct, después llegó a la gama Fenix y ahora llega a la gama alta de los Forerunner ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que ha pasado con los Fenix y los Epics con el caso del 955? pues que en el caso de los Forerunner 955, tanto el normal como el solar la única diferencia que tienen es simplemente la carga solar todas las demás características del reloj tanto memoria interna, capacidad de todo lo que puede hacer el reloj el chipset GPS, que es multibanda en ambos casos es decir, la única diferencia es eso, es la carga solar y lo que aporta a nivel de autonomía como digo, todo lo demás es exactamente igual en cuanto a precios tenemos el Garmin Forerunner 955 básico en 549 euros y si queremos el modelo con carga solar son 100 euros más y pasaría a 649 euros y bien, ¿qué te aportará la carga solar para poder decidirte entre el modelo básico o el modelo solar? es decir, ¿cuál es el que tienes que elegir? antiguamente en los primeros modelos de carga solar la verdad es que no había mucha diferencia entre el modelo básico y el modelo que tenía la carga solar principalmente porque simplemente añadíamos algunas horas más de uso de GPS ahora sí que se nota más el uso de la carga solar pero más que por lo que es la carga solar en sí que aunque ha mejorado, tenemos más superficie en lo que es el bisel del reloj es más por la autonomía por la que parte el reloj es decir, como la autonomía del reloj es superior a lo que era anteriormente el reloj va a permanecer más tiempo encendido con lo cual, como va a permanecer más tiempo encendido va a poder estar más tiempo debajo del sol y por lo tanto beneficiarse más de esa carga solar de lo que lo hacía antes es decir, si antes el reloj nos iba a durar 7 días encendido pues solo teníamos 7 días para estar debajo del sol lo mismo con todas las actividades que hacen uso de GPS ¿Cuánto es la batería y la diferencia de batería entre un modelo y otro? pues no te preocupes que te ponga ahí una descripción, una tablilla y lo vas a ver todo en texto que es mucho más fácil que si yo te lo voy explicando y te tienes que ir quedando con la copla en definitiva, si tienes necesidades específicas de mayor autonomía o simplemente quieres tener la necesidad menor de cargar el reloj puedes optar por la versión solar pero como te digo, la versión básica es totalmente suficiente y tampoco hay diferencia de lo que podríamos tener a lo mejor en el pasado con el 945, con el pack trialdón en el que teníamos un modelo con una correa específica con un anillo alrededor de lo específico en este caso los colores disponibles son exactamente el mismo blanco-negro, no hay diferencias estéticas no hay diferencia de prestaciones y es todo lo demás exactamente igual pues bien, una vez que tienes clara cuáles son las diferencias entre las dos versiones existentes del 955 ya pasamos a hablar de novedades específicas del 955 o simplemente cosas que tienes que saber pero que son exactamente la misma tanto para la versión normal como para la versión solar es decir, todo lo que te voy a comentar a continuación es exactamente igual, compres el modelo que compres lo siguiente que hay que tener en cuenta como novedad dentro de la gama 955 es la pantalla táctil hasta ahora los Forest Runner no tenían ninguno la posibilidad de utilizar la pantalla táctil como sabrás, pues sí estaba presente en los Vivo Active estaba presente en los Venue pero que eran relojes más orientados a lo que es un reloj inteligente y al uso con el dedo dentro de lo que es una gama de reloj inteligente ha llegado a la pantalla táctil en los Fenix 7 y también ha llegado a la gama alta de los Forest Runner ¿para qué es útil la pantalla táctil? pues si te digo la verdad en el día a día no es que sea algo demasiado útil ni que yo saque demasiado partido sigo prefiriendo hacer uso de los botones porque los botones siguen siendo los mismos tenemos tres en el lado izquierdo del reloj dos en el lado derecho el control es exactamente igual que has hecho con Garmin hasta este momento y luego pues tenemos también la posibilidad de controlar las diferentes pantallas a través del dedo, pulsando, deslizando y demás ¿dónde tenemos la principal ventaja? y ¿dónde sí que lo vas a sacar mucho partido? a la hora de utilizar los mapas utilizando los mapas es un cambio drástico porque no tenemos que andar moviéndonos por el mapa desplazándonos a través de los botones ya lo sabes, giro, vamos, perdón, giro desplazarte horizontalmente desplazarte verticalmente hacer zoom vuelta, empezar otra vez cuando ya te vas acercando al punto que quieres visualizar o simplemente seleccionar para trazar una ruta a ese punto es decir, todo eso lo podemos hacer ahora con el dedo y simplemente utilizando los botones para aumentar o reducir zoom como te digo, es muchísimo más rápido y las ventajas son enormes luego, aparte de eso, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que nosotros podemos activar o desactivar el uso de la pantalla táctil tanto en el modo día a día como por perfil de deportes es decir, podemos tener la pantalla táctil activada para el modo diario y además para algún perfil de deporte o si lo queremos desactivar por ejemplo para carrera y tenerlo activado para ciclismo pues también lo podemos hacer sin ningún tipo de problema momento, momentito para publicidad ya lo sabes si te está gustando este vídeo pincha ahí abajo dale al me gusta y suscríbete al canal porque todo eso va a ayudar un montón a que este vídeo se mueva entre otros usuarios lo puedan ver y puedan disfrutar de él y de conocer pues con todo el máximo detalle el 955 y como ya sabes si quieres estar en el día a día de las cosas que voy preparando de las cosas que voy haciendo de las cosas que estoy probando pues te puedes meter en Instagram seguirme en Instagram en arroba correruna maratón que es donde vas a ver pues eso todo lo que estoy planeando en el día a día más allá de lo que es la publicación de las análisis en cuestión seguimos en tercer lugar que tenemos pues como te había comentado antes tenemos el chipset GNSS es decir de recepción de satélites multibanda ¿qué quiere decir esto? pues hasta ahora teníamos en los relojes GPS un chipset tradicional en el que recibíamos pues la señal de satélites GPS satélites Galileo satélites GLONASS etcétera podríamos combinar un satélite con otro en función de lo que nos combinásemos podríamos tener más señal por tener más satélites triangular mejor ¿qué es lo nuevo que tenemos ahora en los últimos relojes deportivos? que no es algo exclusivo de Garmin sino que tenemos otros modelos que lo incorporan por ejemplo el primero en tenerlo fue el Coros Vertix 2 después hubo un reloj inteligente de Huawei pero es lo que vamos a empezar a ver no solo en Garmin sino en general en todos los relojes deportivos por las posibilidades que ofrece como digo la multibanda lo que tiene es que permite utilizar dos bandas para el mismo satélite es decir la banda L5 y L1 y a la vez utilizar esa señal de esos satélites a través de dos bandas distintas ¿en qué nos beneficia esto? pues que al recibir la información de los satélites de su ubicación a través de dos bandas permite al reloj filtrar los errores que llegarían por una señal tradicional pues imagínate que antes utilizábamos pongamos el ejemplo de SolutilizarGPS y esa señal que recibe el reloj viene rebotada por alguna incidencia del terreno por un edificio con muchos cristales porque estamos dentro de un cañón y la señal del satélite que obviamente no está justo encima nuestro sino que está desplazado a izquierda o derecha no solo un satélite sino el mínimo de tres o cuatro satélites para triangular pues digamos que esa señal viene en diagonal rebota en la montaña o en un edificio y la devuelve al teléfono perdón al reloj es decir el reloj va a procesar esa señal como si le viene directa del satélite y no que viene rebotada del edificio o de la montaña en particular como digo ahora como vamos a tener dos señales por las que recibir esa misma señal va a ser capaz el reloj de filtrar qué es un error y qué es correcto porque además vamos a tener mayor disponibilidad de satélites dentro de la constelación ¿en qué nos beneficia esto? pues como digo va a poder filtrar todos esos errores y nos va a mejorar notablemente tanto el track de recorrido que hayamos hecho como sobre todo más importante a medida que estamos nosotros corriendo o haciendo una actividad deportiva vamos a tener mejores datos de velocidad y de distancia recorrida porque todos los datos que recibamos van a ser más satisfactorios más más corregidos y más fieles a la realidad ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a la multibanda? pues que es bastante más exigente con la autonomía del reloj es decir en el momento que nosotros utilizamos la multibanda debes saber que estamos pidiéndole más al procesador del reloj y estamos pidiéndole más exigencia al uso del reloj con lo cual la autonomía total de batería va a descender si no utilizamos el reloj o no estamos haciendo una actividad en un sitio complicado es decir si estás corriendo en mitad de campo sin árboles sin estar dentro de un valle sin estar rodeado de montañas o en una ciudad con edificios bajos no vas a notar apenas diferencia entre el uso de multibanda o el uso de GPS tradicional porque no hay nada que te entorpezca la recepción de satélites lo vas a notar si estás corriendo en una ciudad con grandes edificios si estás corriendo en calles muy estrechas si estás corriendo debajo de árboles en un bosque muy frondoso todo lo que nos pueda impedir recibir la señal de satélite correcta si utilizamos multibanda va a ser mucho mejor pero a cambio tenemos que dar más batería lo cual nos lleva a la siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta que es la opción de SATA-IQ o de selección automática de modo de satélite es una opción que se ha introducido en la última actualización del reloj y que previamente ya había estado en modo beta en los Fenix 7 digamos que se estrenó oficialmente con el Garmin Enduro 2 y que también ha llegado pues al resto de modelos de Garmin que tienen la posibilidad de recepción de satélite multibanda ¿en qué consiste este modo? pues como te estaba comentando antes teníamos la posibilidad de seleccionar pues modo solo de GPS modo de todos los satélites o modo de multibanda es decir en función del modo que nosotros seleccionábamos pues teníamos mayor autonomía menor autonomía mayor calidad de señal menor calidad de señal ¿qué consiste el modo automático y que yo considero que es el modo más interesante? pues con la incorporación de este modo que Garmin inicialmente llamó SATIQ y que ahora pues es autoselect como aparece en el reloj probablemente en la próxima actualización que ya se consolide esta novedad reciba otro nombre igual vuelve a recibirlo de SATIQ lo que hace es que el reloj dinámicamente es capaz de ir cambiando la selección de satélites de un modo u otro es decir si en ese momento nosotros estamos corriendo como digo por mitad de de un campo en el que no hay absolutamente ningún árbol el reloj es capaz de detectar que tiene plena recepción de satélites con lo cual es capaz de decir no necesito tanta calidad de señal bajo la configuración a GPS aumento la duración de la batería pero está digamos alerta para que en caso de que haya bajada de la calidad de señal y entonces el reloj es capaz de hacer dinámicamente ese cambio de recepción de señal y considero que era la opción a elegir y la opción más interesante porque nos ofrece por un lado los beneficios de tener la multibanda y además no nos sacrifica tanto el uso de batería más cosas del 955 ahora tenemos seguimiento de la variabilidad del pulso no es algo que esté presente durante las actividades eso ya lo podíamos hacer antes con el sensor de pecho durante los entrenamientos podríamos registrar la variabilidad de pulso sino que ahora esto lo hacemos a través del sensor óptico del reloj y durante la noche el reloj va a estar registrando los datos de variabilidad de pulso durante todo nuestro sueño y eso va a quedar como digo registrado en el reloj y se utilizará para establecer cuál es tu nivel de variabilidad de pulso que es lo que indica cuál es tu nivel de descanso o fatiga general el reloj hace un registro durante toda la noche luego lo compara con los datos de los últimos siete días una vez que ya tiene digamos el periodo inicial que son tres semanas en concreto eran 19 días es decir cuando tú compras el reloj tarda 19 días en tener digamos una horquilla sobre la que considerará cuáles son tus datos habituales para que luego pueda determinar en la media de esos siete días si tú estás saliéndote por alguno de los dos lados de la horquilla lo que tienes que tener en cuenta es que los datos de variabilidad de pulso es decir el tiempo de variabilidad de pulso es específico de cada usuario el mío no es comparable con el de otra persona con lo cual es simplemente tu dato y eso es lo que tiene que establecer el reloj esa base durante las tres primeras semanas de uso todo esto de la variabilidad de pulso lo podemos ver directamente en un widget en cualquier momento del día pero además tenemos la posibilidad de verlo en el informe matutino que es la siguiente función que tenemos presente en el 955 que de hecho es algo que se estrenó con el 955 y el 255 y que ha llegado a otros modelos de la gama de Garmin como los Fenix o los Epics en el informe matutino nosotros vamos a ver todos esos detalles de variabilidad de pulso nuestro estado de entrenamiento cuál es el entrenamiento que nos queda para el día es decir todo lo importante que tenemos planeado para ese día y todos los datos de recuperación anteriores lo vamos a poder chequear todas las mañanas ver cómo ha sido nuestro sueño ver cuál es o bien el entrenamiento que tenemos planificado para el día si es que estamos siguiendo un entrenamiento planificado por ejemplo con un entrenador a través de TrainingPix o las sugerencias de entrenamiento que nos va a hacer el reloj todo eso lo vamos a poder ver y cuál es la importancia de ese digamos resumen matinal pues que tú cada mañana cuando te levantas tú vas a poder ver cómo ha sido tu descanso cómo es la acumulación de entrenamiento qué es lo que tú tienes planeado para el día y entonces tomar decisiones para saber si eso que tú has planeado para el día igual no es compatible digamos con tu nivel de recuperación o tu estado de recuperación predisposición al entrenamiento esta métrica lo que hace es combinar todos los datos que te he comentado anteriormente que te salen en el resumen matinal acerca de variabilidad de pulso la valoración del sueño la carga de entrenamiento el estado de entrenamiento todo eso lo mezcla y lo mete en una sola métrica en la que nos va a decir si estamos preparados para un entrenamiento intenso si lo mejor es que lo tenemos con calma o si lo mejor es tener un día de recuperación o un día incluso de no entrenar esa métrica la vamos a tener todo el día disponible igual que la variabilidad de pulso a través de un widget en el reloj y es lo primero que nos va a aparecer en el informe matinal y que nosotros vamos a poder ver opción de estimación de potencia en carrera no es algo específicamente nuevo porque antes ya lo tenía Garmin en cualquier otro modelo que tuviese centímetro magnométrico a través de una aplicación de Connect IQ de Garmin es decir te descargabas la aplicación lo utilizabas con alguno de los sensores compatibles y podías tener datos de potencia en el reloj pero eran simplemente de una aplicación específica de un campo de datos que no se integraba con el resto del sistema la ventaja que tenemos con la incorporación digamos de esa aplicación es que ahora podemos tener en el reloj esos datos de potencia de forma nativa y que además podemos utilizarlo para realizar por ejemplo entrenamientos con respecto a ese objetivo y tratarlo igual que si fuese un objetivo por ritmo o objetivo de frecuencia cardíaca y además podemos tener zonas de potencia al igual que tenemos las zonas de potencia para ciclismo zonas de potencia específicas para carrera pero digamos que es una integración un poquito sin trabajar demasiado porque básicamente lo que Garmin ha hecho eso ha sido integrar esa aplicación que ya tenía desde hace bastantes años y añadir esas opciones tanto a nivel de plataforma como a nivel de reloj pero seguimos necesitando los sensores externos para poder tener los datos de potencia en el reloj algo que no ocurre por ejemplo en el caso de Coros o en el caso de Polar que en ambos casos tienen estimación de potencia en carrera y lo hace todo directamente el reloj sin tener que utilizar ningún sensor externo en este caso necesitamos utilizar algún sensor compatible con datos de métricas de carrera de dinámica de carrera como pueden ser el HRM RAM HRM TRI o los HRM PRO si no queremos llevar el sensor de pulso podemos utilizar el RDPO pero tienes que tener claro que si tienes datos de potencia tienes que llevar obligatoriamente alguno de esos sensores si te llevas solo el reloj no vas a tener datos de potencia además tenemos otro problema secundario y es que Garmin no soporta ningún potenciómetro de carrera digamos de otro fabricante para que suministre los datos de potencia en carrera en el perfil básico del reloj es decir si nosotros queremos utilizar STRI podemos hacerlo pero tenemos que seguir utilizando la aplicación de STRI o bien el campo de datos o la aplicación completa pero como en ese mismo entrenamiento estés llevando un sensor por ejemplo un HRM RAM o un HRM PRO que suministra datos de potencia y además tenemos los datos de potencia de STRI van a aparecer en el resumen de la actividad ambos datos de potencia y a la hora de sincronizar con otras aplicaciones como puede ser TrainingPix Garmin va a sincronizar sus datos de potencia ¿cuáles son más precisos? pues no te puedo decir que unos son mejores que otros lo que pasa es que si ya estás acostumbrado por ejemplo a entrenar con STRI pues tú ya tienes tu base de entrenamiento sobre los datos STRI tu FTP calculado sobre STRI que no tiene absolutamente nada que ver con Garmin como digo no es que uno sea mejor que el otro sino que son diferentes otra cosa que hemos añadido pues el calendario de carreras ahora a través de Garmin Connect podemos crear una carrera de carrera o ciclismo y tenerla en el reloj de esta forma podemos ver en el reloj en todo momento cuánto tiempo nos queda para la prueba que hemos seleccionado además de otra información referente a esa carrera como puede ser por ejemplo si has seleccionado una media maratón o una maratón a nivel que tú vas haciendo tus entrenamientos vas a tener la estimación de tiempo de finalización de esa carrera en función de tu VO2max y de los entrenamientos que has ido realizando aparte pues irás teniendo la estimación de climatología para ese día con respecto a otros años anteriores de esa fecha cuál ha sido el clima y te la indicará para esa fecha en concreto ¿cuál es la pega que tiene? pues que a pesar de ser el modelo tope de gama de trialdón de Garmin no podemos tener un calendario de carreras en el que hayamos metido una carrera de trialdón es decir el trialdón como carrera en sí misma no está soportada no sólo a nivel de que no te dé tiempos de finalización sino que tampoco vas a poder crear directamente la carrera es decir no vas a poder introducir un trialdón que tengas dentro de dos meses como trialdón en sí si lo podrías introducir es decir por ejemplo que es una carrera introducirle los datos de carrera y que lo trate como una carrera pero no tiene nada que ver con el resto de opciones pero la parte importante del calendario de carreras más allá de que te aparezca en el reloj cuánto tiempo te queda o de la estimación del clima hay demás opciones que te da es que se integra con las sugerencias de entrenamiento hasta el momento las sugerencias de entrenamiento que teníamos en Garmin lo que te hacían era digamos mantenerte una base de nivel físico de rendimiento te iba haciendo sugerencias de entrenamiento conforme a lo que habías hecho en el pasado para seguir una línea de esa forma física ahora al introducir la posibilidad de introducir una carrera en el reloj lo que nos permite es preparar esas sugerencias de entrenamiento con ese objetivo concreto es decir si tú le dices que dentro de tres meses tienes en el calendario una maratón las sugerencias de entrenamiento que te va a hacer el reloj durante todo ese periodo de tiempo van a ser con ese objetivo en mente es decir va a ir creciendo en carga de entrenamiento en intensidad cuando vaya llegando la fecha de la carrera va a ir bajando para ir preparando el tuppering todo con ese objetivo en mente que es algo que no tenía hasta el momento y que como ves es un cambio bastante significativo con respecto a lo que tenemos en el pasado en definitiva opinión final del 955 sinceramente te digo que a día de hoy creo que es la opción más interesante dentro de la gama de Garmin creo que es la compra maestra porque por un precio base de 549 que es el modelo sin cargasolars ni nada como PVP que eso incluso llegará pues a precios inferiores a medida que vayamos viendo ofertas y se vayan publicando descuentos sobre el reloj nos da acceso a absolutamente todas las novedades que tiene Garmin a nivel de software y a nivel de prestaciones deportivas ya no entro en funciones específicas como puede ser una pantalla mole que está reservada para modelos como el EPIX o otros modelos futuros que vayan viniendo por encima de estos pero lo que es a nivel de funciones de software de funciones deportivas de métricas de todo lo demás en el 955 vamos a tener absolutamente todo lo que tenemos en Garmin si estás dispuesto a gastarte lo que es el precio de un gama alta dentro de Garmin sinceramente creo que el 955 es la mejor opción porque además venimos de una época en la que Garmin habitualmente cada vez que sacaba un nuevo modelo lo hacía acompañado de una subida en el precio no es algo que haya pasado en el 955 que ha mantenido el precio y además ha añadido un montón de funciones al catálogo de prestaciones del modelo algo que es bastante encomiable sobre todo considerando los tiempos en los que vivimos con respecto a inflación a tema de guerra a tema de falta de componentes electrónicos es algo que Garmin no ha trasladado al precio del 955 y por primera vez en varios años creo que puede ser uno de los puntos negativos que no tengo que decir con respecto al 955 evidentemente no es todo perfecto y hay cosas que me gustaría que mejoraran o que no hubiesen salido así aunque sí es cierto que no hay muchas cosas que pueda decir negativas de este modelo porque ya te digo que es que ni siquiera el precio que es lo habitualmente que criticaba en otros modelos de Garmin es algo que pueda criticar en este modelo porque no me parece un reloj caro y sinceramente creo que tiene un reloj justo un precio justo para todo lo que ofrece como críticas pues lo ya he comentado con respecto a la estimación de potencia la necesidad de tener que utilizar un sensor externo para obtener datos de potencia que es algo que no tenemos con ningunas otras marcas y el no soporte de street o otros potenciómetros de carrera que aporten datos a la función nativa de potencia del draw eso me parece que es algo que debería mejorar con respecto al tiempo y además otra cosa que pediría es que a lo largo de los años Garmin ha ido añadiendo un montón de opciones prestaciones funciones en los relojes y todo eso ha ido llegando a la aplicación de Garmin Connect y se ha ido almacenando metiendo y poniendo opciones y más opciones y más informes y la verdad ya está un poquito un poquito mareado yo creo que ya va llegando la hora de que Garmin meta la mopa en la aplicación de Garmin Connect le pegue un rediseño simplifique porque en ese sentido la verdad que se está quedando retrasado con respecto a otros competidores no tanto en funciones que evidentemente Garmin es muy superior en cuanto a funciones al resto de la competencia pero sí en simplicidad de uso de la aplicación y en las posibilidades de meterte en la aplicación y ver los datos que a ti te interesan y los datos importantes y luego ya si quieres explorar otros datos pues también lo puedes hacer pero de una forma un poquito más ordenada la verdad es que la aplicación de Garmin a la hora de mirar informes y demás información del día a día cuesta muchísimo trabajo encontrar lo que estás buscando porque hay tantísimas opciones digamos que están catalogadas bajo el mismo submenú sin más me despido espero que te haya gustado estas 10 cosas que debes saber del 955 y nada más recordarte dale un me gusta al vídeo porque eso va a ayudar un montón a las métricas de este vídeo y a que otras personas puedan acceder a ello suscríbete al canal porque eso evidentemente también ayuda al canal y te ayuda a ti mismo para cuando haya nuevos vídeos acerca de material deportivo que te enteres de todo ello y nada más si tienes alguna otra duda ahí abajo tienes los comentarios sabes que contesto a todos ellos y con eso me despido muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo no no Gracias por ver el video.